Aguascalientes. Aguascalientes. Y oportunidad de empleos, el gobernador de este último estado, Martín Orozco Sandoval, dijo que los pactos entre los gobernadores deben ir más allá de lo político, y trascender a lo económico, al futuro de México y de las regiones. El revistado por OM, Orozco Sandoval reconoció, sin embargo, que al ser emanados del PAN tres de los cuatro gobernadores, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, les da una ventaja ideológica para lograr acuerdos de una manera más sencilla. El que casi todos los gobernadores involucrados seamos emanados del Partido Acción Nacional, nos da una ventaja, pues coincidimos en proyectos e ideología, es decir facilita los acuerdos entre nosotros, pero si no tuviéramos el mismo partido, considero que la región debe impulsarse, igualmente en estos temas de desarrollo económico. El mandatario señala que están dadas las condiciones para que los estados pertenecientes a la región bajío occidental del país sumen esfuerzos para detonar el sector productivo en las áreas compatibles, no solamente en el ramo automatriz, también en el agroindustrial. Quedaron sentadas las bases para este acuerdo interestatal a fin de integrar una plataforma de inversión, logística, desarrollo social y oportunidad de empleos, lo cual va a traer beneficios hacia nuestras poblaciones, dijo. Agrega que todo este potencial tiene la región, y si podemos como gobernadores impulsar proyectos que detonen nuestra economía, y mejoren las condiciones de vida de nuestras sociedades, debemos impulsar las alianzas. Cuestionado sobre los problemas que se puedan vislumbrar al concretar esta alianza, el gobernador de Aguascalientes dijo que más que generar problemas, esta alianza buscará sumar esfuerzos y capacidades, copiar modelos exitosos de los estados con los que ahora somos más cercanos, para poder generar beneficios hacia la sociedad. ¡Suscríbete al canal!